12 reglas para vivir Por más que usted quiera tomar un atajo, para mí el camino de la magia no tiene atajos. Los rituales, la magia, el yamanismo, la transmutación requiere trabajo interior, no atajos fáciles. Entonces voy a hablar de estas 12 reglas para vivir, las voy a comentar de Jordan Peterson, son estas 12 reglas para vivir, no son mías pero a mí me han parecido interesantes y para qué me las voy a atribuir a mí si son de otra persona, no tiene mucho sentido. Regla número 1, a mí me hace mucho sentido la regla número 1. Camina derecho y con los hombros hacia atrás. Lo que dice esta regla es que la actitud es mucho más de lo que vos te crees. Como los demás te observan, eso va a impactar sobre la mirada que los demás tienen de vos y sobre tu propia autoestima. Si los demás no te valoran, no te quieren, consideras que sos una persona que no está bien o que no es importante o que no tiene seriedad, vos vas a empezar a hacerte receptor de todo esto y se va a ver afectada tu autoestima. En cambio, si los demás te valoran, se dan cuenta que vos sos una buena persona, camina derecho y con los hombros hacia atrás significa con actitud, estás con actitud en la vida. A los problemas intentas hacerles frente, solucionarlos, te caes, te parás, con actitud vas para adelante, te volvés a caer, te parás con actitud hasta resolver el problema, hasta sanar, hasta evolucionar. Entonces eso es mucho más importante de lo que a veces creemos, porque hay muchas personas que, no solo esto es en el aspecto físico, sino en la actitud, están derrotadas. La cabeza inclinada hacia adelante, los hombros caídos. No hay ninguna conciencia del cuerpo, ninguna conciencia de lo que uno energéticamente y visualmente está emitiendo mientras se va desplazando por la vida, de persona en persona, vos vas interactuando pero estás transmitiendo una imagen de derrota, de falta de voluntad, de no estar en la sintonía de la actitud correcta. Y los demás que van a pensar de vos te van a evaluar de una manera con tendencia hacia lo negativo, no te van a sentir como una persona que lucha, que sale adelante, van a percibir eso y te van a tratar en ese nivel de conciencia. Y como dije antes, tu autoestima se va a ver afectada y la relación con los demás se va a ver afectada. Hoy me preguntó una persona, voy a una entrevista de trabajo, ¿qué me recomienda? Ir con la actitud correcta. Si vos no vas con la actitud correcta, tanto física como mental, como energética, eso a la otra persona puede ser que lo perciba, es muy probable. Quizá vayas con una actitud correcta y otra persona también vaya con la misma actitud, en el mismo nivel de conciencia, positivo, bien parado, bien plantado en la vida y justamente, bueno, el trabajo se lo dan a la otra persona, pero vos no te rendís, no salís abatido del lugar, con los hombros caídos y curvado hacia adelante. Salís con la actitud correcta de ir para adelante en la vida. Y esto no es solo respecto de una cuestión física, como parecería, ¿no? Parece que estoy hablando solo de una cuestión física, no, estoy hablando de una actitud mental. ¿Cuántas personas dicen, Rodrigo, estoy vencido, quiero cambiar, quiero transformarme, quiero hacer cosas por cambiar y al otro día no sostienen el cambio y vuelven a sentirse vencidos y diez minutos después, Rodrigo, ¿cómo le va? O a cualquier otra persona, quiero salir adelante. Bueno, empecemos por caminar un poco más derecho, poner los hombros hacia atrás y tener otra actitud en la vida. Empiezo algo para sanarme, le doy para adelante, no me rindo a los cinco minutos, ni a las cinco horas, ni a los dos días. Me tengo que parar si me caigo, si no, no estamos con la actitud correcta. Entonces, no tengo amor, no tengo abundancia, no a todo. Es que ese todo que te dice no o esas puertas que están cerradas, quizá, entre otras cosas, tienen que ver con la actitud y con la energía y en el nivel de conciencia que vos estás plantado en este momento en la vida. La forma en la que te van a tratar al cerrarte las puertas te va a afectar negativamente y más te vas a sentir menospreciado, rechazado, bloqueado y entramos a vibrar en un circuito de repetición. Todo el tiempo se repite la misma cosa. Entonces, la regla número uno camina derecho y con los hombros hacia atrás. La regla número uno no es, usted haga una afirmación o haga un ritual y transforme su vida en cinco minutos, porque esa es una regla infantil. Vos podés hacer todo eso, pero no estás en la sintonía correcta y todo eso va a perder fuerza porque vos no crees en vos mismo, porque vos no estás actuando en otro nivel de conciencia. Entonces, en la magia o en la ley de atracción es muy importante aplicar la ley de asunción. Yo vibro o me siento como lo que yo quiero atraer. Yo quiero atraer la abundancia, entonces yo vibro en la abundancia, intento encontrar la abundancia dentro mío. Intento encontrar el amor dentro mío, intento encontrar la contención, el equilibrio emocional, todo dentro mío. Después lo voy a encontrar afuera, pero empecemos por encontrarlo adentro, por vibrar adentro para poder atraer afuera. Y cuando vos camines más seguro, con otra energía y más en paz con las cosas, te vas a dar cuenta cómo eso afecta a tu entorno. Pero vas a afectar positivamente a tu entorno porque vos estás cambiando internamente. Segundo punto, cuídate como cuidarías a alguien de quien eres responsable. Y la repito de nuevo, cuídate como cuidarías a alguien de quien eres responsable. Cuando un hijo se enferma, hacemos las mil y unas cosas, las mil y unas cosas imposibles para conseguir un remedio o para hacer cualquier cosa por un hijo. O por un hermano, o por la madre, o por el padre, o por un amigo cercano al corazón. Pero resulta que cuando estamos mal, no hacemos todos los esfuerzos por sanarnos, pero sí los hacemos muchas veces por los demás. Porque qué madre, qué padre, no haría todo por un hijo, por una hija en un problema, por una mamá, por un papá. Eso es muy común. Pero a veces somos negligentes con nuestro propio cuidado. Y eso es una forma de autosabotaje. Que somos negligentes con nuestro cuidado mental, con nuestro cuidado energético, con nuestro cuerpo físico. Entonces, supongamos que enfermamos el cuerpo físico. No, mañana tengo que ir a trabajar y tengo que cumplir. Y hago esto y hago lo otro. Y todo eso me afecta. Y no me estoy cuidando a mí mismo. Y no me estoy haciendo responsable de cómo estoy o del daño que me hago a mí mismo. Entonces, esta regla para vivir, para vivir mejor, para tener una vida de calidad, me parece muy importante. No solo hacer cosas por las personas cercanas a nuestro corazón. Las mil y una cosas imposibles. Hacerlas por uno mismo. Y acá es donde muchas veces tenemos inconvenientes. Las personas que piden ayuda a los que estamos dentro de este trabajo. No, la sanación, lo energético, la magia, la transmutación, etc. Las personas no pueden hacer por sí mismas mucho. Entonces, quieren redimir a alguien, no quieren salvar. Necesito salvar a mi ex, Rodrigo, que vibre bien, que salga de tal situación de depresión. Y estoy dispuesta, estoy dispuesto a todo. Ok, sé que me lo estás diciendo de corazón. Pero, ¿estás dispuesto también a sanarte, a estar bien vos mismo? O vos mismo vas a estar bien si vos ves a la persona bien. Parece un poco un chantaje, ¿no? Pero hay que cuidarnos a nosotros mismos porque, en general, como en muchos casos, nadie te va a cuidar. Si vos no te cuidás, difícilmente alguien te cuide. Y si tenés la gracia de que alguien te cuide en la vida, déjate cuidar, déjate proteger, déjate ayudar. Ayudate a vos mismo. La gente a veces es muy negligente consigo misma. No sana, deja pasar el tiempo, deja las heridas abiertas, nunca toma acción para transformar la propia vida, siempre deja pasar el tiempo. Regla número tres. Relacionate con personas que quieran lo mejor para ti. Yo creo que esta regla es una cosa muy obvia, ¿no? Si miramos para atrás, con cuánta gente tóxica hemos gastado nuestra energía, gastado vida y tiempo. Y no estoy hablando solo de relaciones de pareja, estoy hablando de amistades, estoy hablando de familiares, estoy hablando de compañeras o compañeros de trabajo con los cuales hemos gastado tiempo, vida y energía. Eso no nos tiene que pasar. De todo lo que nos ocurrió hay que intentar aprender y poner la energía en las personas que de verdad, de todo corazón, quieran lo mejor para vos. Porque las otras personas tendrán que hacer su propio proceso evolutivo. Pero si vos te pones a rescatar a todas las personas que están mal y no quieren salir, porque hay mucha gente que está cómoda estando mal, no quiere estar bien mucha gente. Si vos pones la energía en personas que te envidian, que te desean lo mejor y de verdad, de corazón, no quieren que tu vida sea feliz, por lo que sea, por envidia, por ignorancia, por falta de conciencia, es todo pérdida de tiempo, de vida y de energía. Y la vida es una sola, dura 70, 80, 90 años con la gracia de Dios. Después se acaba y uno se jodió. Y te puede pasar como muchas veces, muchas veces no. Yo lo he visto pocas veces, mi mamá que tiene 81, lo vio más veces que yo. Las personas llegan a viejas, miran para atrás y dicen, la vida no tuvo sentido. Todo fue una mierda. Toda la vida la compartí con tal cual persona, con este, con el otro, y fueron todo gente que no me supo amar, no me supo valorar, no fueron buenos compañeros, compañeras. ¿Y en dónde gastaste tu vida y tu energía? Hay gente que va a estar mal toda la vida y no puede salir de eso. Sé que les puede sonar como un poco egoísta lo que estoy diciendo, pero salvate vos misma. Y está muy bien intentar salvar al compañero o a la compañera que quiere lo mejor para ti o al círculo cercano, pero no se puede salvar al mundo entero. No pongas tu tiempo en gente que no te valora, que no te escucha de todo corazón y que te desea lo peor. Por ignorancia, por cuestiones kármicas, por la cuestión que sea. Por la cuestión que sea. No gastes tu energía ahí. Muchas veces cuando alguien viene a hacerme un planteo de ayuda me dice, mire, quiero hacer un trabajo de magia negra, don Rodrigo, ¿cómo le va? No me pongo a hablar con la persona, está explicado en mis videos. Entonces usted es una persona descortés. O sea, me pide magia negra y después me chantajea, después me dice que yo soy descortés. No, porque ponerme a explicarle a la persona, mira, magia negra no, vibra abajo, te va a hacer mal. ¿Para qué querés joder la vida de alguien? ¿Para qué querés abrir el portal que se te peguen las entidades? ¿No te das cuenta que te vas a hacer mal? Ya lo explico todos los días. Entonces no lo hago. ¿Por qué? Porque es poner tiempo y energía en una persona que está viendo miles de videos míos. Ahí está explicado. Entiendo que puede sonar egoísta, pero si yo me pusiera a contestarle en profundo a cada persona que me hace una pregunta de cortesía, necesito días de 200 horas y se me va la vida, se me va la energía en persona que uno explica media hora de todo corazón y no lo van a entender, van a decir, sí, Rodrigo, pero tal persona me hizo daño y tiene que pagar. Entonces no tiene sentido no poner la energía en personas que no te valoran o que no entienden o que no sintonizan o que no te desean lo mejor o que son tóxicas. Personas del pasado en las que hoy, en el momento presente, ponemos la energía son completamente tóxicas y te van a joder la vida. Y no hace falta ser un genio para darse cuenta. Les puedo contar mil ejemplos de personas que siguen poniendo energía en amistades, en compañeros de trabajo, en exparejas, en amantes. En relaciones que si uno se pone a analizarla con equilibrio se da cuenta que nada bueno hay. Nada bueno me traen. Me traen problemas estas personas. ¿Y por qué buscamos problemas? Porque a veces no sabemos estar solos, estamos aburridos con nosotros mismos. De hecho cuando hay silencio la gente está quizá por primera vez a lo largo del día sola o solo con sus pensamientos y no se aguanta. Entonces me voy a relacionar con tal o cual persona. Sí, entiendo que no me hizo bien en el pasado. Y voy a poner la energía ahí. Y me voy a construir un karma también porque a cada momento vamos creando karma. Me voy a construir un karma. Al volver con esa persona ese no saber estar solo me va a costar caro. Porque la persona va a volver a actuar en su nivel de conciencia y me va a joder la vida a los 15 minutos, a los 15 días, a los dos meses. Y después otra vez me voy a quejar y yo mismo me creé una telenovela por poner la energía en gente que no me hace bien, que no quiere lo mejor por no saber estar solo, por no saber estar sola. Por no abrir otras puertas, probar otras cosas distintas. Regla número 4. Compárate con quien eras ayer con nadie más. Es cierto, las personas cuando nos estamos comparando el ego generalmente nos hace sufrir. Nos hace sufrir porque en general estas comparaciones nos hacen ver que somos menos que otra persona. El ejemplo típico en mi trabajo es, don Rodrigo ¿cómo le va? Mi pareja me dejó y se encontró una mujer más joven, más sexy que yo. Ella es más alta, es de tal lugar del mundo y parece que tiene más dinero, Rodrigo. Entonces la persona yo me doy cuenta automáticamente que está sufriendo. Porque se está comparando con otra persona y entra en ese juego machista de dos mujeres competir por el amor de un hombre. No me quiero igual ir por ahí. Y si vos te comparás y decís yo soy más que esta persona, también el ego te hace sufrir porque te hace creer algo que no es. Es puro ego. Creerse más que alguien es puro ego y creerse menos que alguien también es puro ego que nos jode la vida. Y nos lo jodemos, nos lo hacemos nosotros mismos. Sin ayuda de nadie, nosotros mismos por ego. Ahora, si vos te vas a comparar, comparate con quien eras ayer, con quien eras hace seis meses, con quien eras hace diez años. Y esa es una comparación que si vos haces de una manera sincera y equilibrada, te va a dar siempre un resultado positivo. Si vos decís, mire, soy una mejor persona en este nivel, en esto, esto y esto, me falta trabajar en esto otro. Fantástico, esa comparación sirvió. Si vos decís, mire, soy la peor persona del mundo comparado con un año atrás. Bueno, basta de culpa. ¿En dónde vos encontrás carencias? En esto, esto y esto. Bueno, a trabajarlo. Pero la comparación te sirvió para darte cuenta que hace un año atrás estabas vibrando mejor, estabas más relajado, más empático, las cosas funcionaban, vos estabas más en sintonía con la vida. Cometiste muchos errores, te encerraste en vos mismo, surgió mucho ego, muchas heridas que no supiste manejar, causaste daño a la gente, la gente te causó daño a vos. Hoy te mirás al espejo, no te gustás, bueno. De esa comparación, entonces uno empieza a trabajarse uno mismo y dice, a ver, no me estoy gustando, cometí todos los errores habido y por haberme transformé en la persona que nunca quise ser. ¿Cuántas veces la víctima en mi trabajo uno ve que se transforma en el victimario? ¿Cuántas veces la víctima de, supongamos, una expareja o un amigo, una amiga, un familiar, alguien que causa un daño enorme? Causa un daño enorme y se va, y la persona que es la víctima empieza a juntar odio, enojo, coraje, y todo se le sale de equilibrio, su vida se arruina y empieza a hacer cosas absolutamente oscuras. Y la persona que te causó el daño se alejó de vos y empezó a evolucionar, y empezó a decir, no, soy una mierda de persona, ¿cómo puedo hacer esto? No, tengo que cambiar. Entonces me voy a una terapia, me voy a una sanación, me voy a un retiro de ayahuasca, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y el victimario o la victimaria cambia y se vuelve una persona luminosa. Y la víctima se vuelve oscura, y la víctima dice, Rodrigo, esto es injusto, ¿cómo puede ser que yo esté así y que la persona que me jodió la vida esté así? Es porque vos te lo estás provocando, porque vos te lo estás provocando. En vez de decir, a ver, está pasando un auto, esperemos que pase. En vez de decir, estaba mal ayer, bueno, hoy estoy peor, ¿qué está pasando? Que al final yo era una víctima, permití muchas cosas, la persona me hirió, me jodió la vida, la energía bajó, un karma oscuro, un bloqueo enorme estoy transitando. Ok, no me gusta todo esto que me pasó, no me gusta en qué me transformé. Ahora, de la comparación surge el que yo no quiero volver a lo de antes, quiero ser, no ni siquiera la persona de un año atrás, mejor todavía quiero estar. Pero todas estas cosas tienen que servir la comparación para construir una realidad más positiva, no para castigarnos o a veces uno escucha, Rodrigo, ¿cómo le va? Mi ex conoció a una mujer, es casada y tiene tres hijos y es más vieja que yo. ¿Y qué tiene? No, no, pero yo le quiero decir que es más vieja ella que yo y tiene tres hijos. ¿Y por qué me decís que es más vieja y tiene tres hijos? No, no, simplemente para informarnos, no, lo decís por ego, porque te estás comparando. Y de la comparación vos salís más victoriosa, decís, yo soy soltera, soy más joven, soy más sexy y este hombre se mete con una mujer que es vieja y tiene tres hijos. ¿Y cómo puede ser, Rodrigo, si vos crees que sos más que la otra mujer? Y las explicaciones pueden ser muchas, pero no vienen al caso. Pero las personas nos comparamos y nos hacemos sufrir. Pensemos que somos más o pensemos que somos menos que otro. Mejor compararse a uno mismo. Todo lo que hice fue absurdo y estoy en este pozo metido. ¿Qué hago con mi vida? ¿Salgo adelante o me sigo jodiendo la vida? Entonces, todas estas preguntas o estos comentarios que estoy haciendo, para mí son fundamentales para entender el camino de la magia, la limpieza, la transformación, la transmutación, como me gusta decirle a mí, la ley de atracción, las visualizaciones. Para mí es fundamental este conocimiento, porque si no, hacemos rituales y, por ejemplo, cometemos todos estos errores. Nos estamos comparando, nos rodeamos de amistad en baja vibración, ponemos vida y energía en eso, no nos hacemos cargo de nada, etc., etc., etc. Y después yo te pregunto, ¿y cómo te va a salir la limpieza energética? Si vos estás vibrando en un nivel donde estás todo el día atrapada o atrapado en todas estas cosas que explico yo. Pon tu casa en orden. Salto la regla número 5 porque está referida a los hijos. La regla número 5 dice, no dejes que tus hijos hagan cosas que te alejen de ellos. Me parece evidente, en realidad, no tengo muchas ganas de hablar de esta regla, les soy sincero, ¿no? Voy a pasar a la 6. Pon tu casa en orden. Pon tu casa en orden significa, no, solamente voy a ordenar mi casa y la voy a limpiar energéticamente, Rodrigo. ¿Qué significa? Voy a ordenar mi vida. Es como en algunas cartas de tarot, en algunos mazos de tarot de adivinación, a veces sale la carta de la casa. La casa representa el consultante, la energía del consultante, el camino, los planes, la estrategia. Bueno, necesito poner la casa en orden. ¿Qué voy a hacer con mi vida? Necesito reflexionar. Por eso, después de una gran ruptura amorosa o después de una gran desilusión en la vida de cualquier tipo, te echaron del trabajo, todas las puertas se cerraron, sin dinero pasaste un tiempo o estás pasando un tiempo de oscuridad. Bueno, no es una casualidad, pero es momento de empezar a poner las cosas en orden. Bueno, me siento, agarro un papel, un lápiz y empiezo a poner las cosas en orden. ¿Qué quiero de mi vida? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué tengo que soltar? ¿Qué no me hace bien? ¿Qué afirmación voy a empezar a repetirme todos los días? Si es que empezamos en todo este comentario a incluir algunas herramientas de sanación, ¿no? Bueno, ¿qué afirmaciones yo me tengo que empezar a decir todos los días para empezar a creer en mí misma o en mí mismo? Porque perdí la fe en mí mismo. Tanta oscuridad, tanta desilusión, o me dejó la pareja, o me echaron del trabajo, no hay dinero, pasé por el COVID, me pasó esto, lo otro, familia tóxica, no puedo contar con ningún amigo. Bueno, necesito poner la casa en orden, necesito poner mi vida en orden, cerrar algunas puertas definitivamente, empezar a abrir otras, trazar un plan y empezar de nuevo. Y para eso me tengo que sincerar conmigo mismo, tengo que ser sincero. ¿Cuáles son las herramientas? Quiero conseguir todo esto que escribí, ¿no? ¿Cuáles son las herramientas que yo tengo para lograr eso? ¿Sólo las afirmaciones? No, voy a necesitar más herramientas. ¿Sólo un ritual mágico? Vamos a necesitar más herramientas. Podemos necesitar herramientas mágicas, emocionales, mentales, actitud. Por eso la primera regla es ponerte derecho, hombros hacia atrás y caminar con actitud en la vida. Voy a necesitar herramientas. Y si yo no tengo las herramientas, necesito conseguirlas. Si las herramientas no están flotando por el espacio, las herramientas están dentro de uno. Son niveles de conciencia, ¿no? Tener la actitud correcta para ponerse de frente a los problemas e intentar solucionarlo. Caerse y levantarse, caerse y levantarse, caerse y levantar. Ese nivel de conciencia está dentro de tú. Yo no lo tengo yo en la mano y te lo doy si vos me pagás o flota por el espacio. Eso hay que descubrirlo dentro de uno. Bueno, ahora hay que tomarse un tiempo. Pon tu casa en orden, es un tiempo de introspección. Ir hacia adentro de uno mismo, reflexionar, ver qué cosas no te hacen bien, tomar la decisión de soltarlas, adquirir herramientas. Hacer mucho input, input entrada de información espiritual, de autoayuda, de sanación. Entonces vos vas a escuchar muchísimos canales y muchas personas, en general muy buenas personas que van a decir cosas, ¿no? Como vos podés ver mi canal y yo voy a decir cosas. Por ahí el 90% de lo que digo vos podés decir, mire, no me sirve para nada lo que usted está diciendo, Rodrigo. Pero hay una cosa que dijo que sí me sirve. Bueno, quedate con esa cosa. Porque de todo el palabrerío que digo yo hay algo que te sirve. Y eso en algún punto va a conectar con otra cosa que dice otro y con otra cosa que vos pensás. Y todo va a empezar a estar claro. Y todo va a empezar a estar claro. Por eso es muy importante hacer input, entrada de información luminosa, positiva, para ir para adelante. Porque después la misma mente automáticamente va a sacar lo que sirve, a soltar lo que no sirve. Vas a conectar todo. Con los cables internos se va a conectar toda la información y vas a poder entender todo mejor de manera automática. Porque todo lo va a hacer el cerebro, todo lo va a hacer la mente. De manera automática. No, eso es un regalo del universo, es un regalo de Dios. Ahora, si vos en este tiempo haces input de información negativa. Ejemplo, síntomas de magia negra. La culpa es de la otra mujer porque te sacó a la esposa. El destino está escrito y tú no puedes hacer nada. Todos los videos, miles de videos respecto a que la culpa es del ex. El ex es narcisista, es psicópata. Un montón de información que ver algo de esa información. No creo que haga mal. Pero estar absorbiendo información negativa o información conectada a los noticieros. A todas las cosas malas que pasan en el mundo. A los chismes, a las frivolidades. Toda esa información va a ocupar lugar en la mente y no va a tener utilidad más que bajarte la vibración o distraerte. Porque muchas veces los chismes, la tontería o películas, tras películas, tras películas, lo que hace a la persona distraer de quién es. Y las personas no sabemos estar solas o solo nos cuesta mucho. Queremos escapar. Queremos escapar todo el tiempo de nosotros mismos. Punto número 7. Persigue las cosas que valen la pena, no las más convenientes. Por eso yo a una persona hoy le dije. ¿Y usted por qué quiere hacer un trabajo de sanación? ¿Por los resultados o por qué quiere hacer las cosas bien? No, por los resultados, don Rodrigo. Y bueno, es que ese es el problema. No es que esté mal. La persona me contestó con el corazón y con sinceridad. Pero las cosas hay que hacerlas bien porque están bien. Porque es lo que nosotros estamos eligiendo. Es simplemente mi consejo. No es que está mal el que diga, mire Rodrigo, quiero hacer todo bien por el resultado. Bueno, está todo bien. Pero si vos haces todo bien, sin pensar en el resultado, el universo te va a regalar un resultado. Te va a dar un resultado. El que tiene que ser y las cosas van a fluir mejor. Es como la persona que gana dinero. La persona que gana dinero no está pendiente del dinero todo el día. Está pendiente de hacer su trabajo de la mejor forma posible. Por lo menos a mí me pasa así. Yo no estoy pendiente de cuánto dinero gano. Estoy pendiente de hacer las cosas bien. No pienso en el resultado. El resultado viene solo. Y el resultado hay que aceptarlo porque el resultado es la manifestación del universo. Te guste o no te guste. Si vos haces las cosas bien, sin pensar en el resultado, el resultado es el que vos querés, bienvenido sea. El resultado es más o menos parecido o no es el que vos querés. Si vos haces las cosas bien por amor a hacer las cosas bien, las vas a seguir haciendo bien. No las vas a hacer solo por el resultado. En mi trabajo uno encuentra gente que hace todo relativamente bien solo por el resultado. El resultado se aleja, entonces vuelvo a lo de antes, Rodrigo. Entonces todo esto lo hiciste por el resultado. Pero es que mi mujer no volvió, Rodrigo. Entonces hizo bien en no volver. ¿Por qué dice eso? Usted es una persona jodida. No, hizo bien porque te pedía un cambio y vos el cambio nada más lo hacías para que vuelva. Y como no vuelve, en realidad vos no creés en el cambio, soltaste el cambio y volviste a hacer el de antes. Por lo tanto, entonces está haciendo bien en no volver. Si vos haces las cosas bien y algo no se da, algo no se manifiesta en tu vida, vos podés intentar una, dos, tres veces. Quizás sí se manifieste, pero si no se manifiesta hay que entender que el universo está respondiendo. Y te puede gustar o no gustar a vos, pero el universo te está respondiendo. Y lo mejor es, en todo caso, en algún punto aceptar y seguir haciendo las cosas bien por el bien de uno. Porque hacer las cosas bien va a producir que se abran otras puertas que quizás vos en este momento no pensás cuáles son. ¿Cuánta gente me dice, mire, no, se fue mi marido, no quiero vivir más, la vida es una mierda, bla, bla, bla? Y dos, tres años después, ¿cómo le va a Rodrigo? ¿Se acuerda de mí? ¿Quién sos? No, la chica que se quiso suicidar, la que se cortó las venas, ¿se acuerda? Ah, sí, me acuerdo. ¿Y qué onda? No, ahora soy feliz, ya me di cuenta de todo. Bueno, es que se abren puertas que uno a veces no cree que se puedan abrir, entonces uno dice, bueno, ya está, la vida no tiene sentido, ¿para qué voy a seguir vivo? ¿Para qué voy a vivir? Nada tiene sentido, bla, bla, bla. Y la vida después te sorprende, después empezás a hacer las cosas bien de a poquito, te sentís cada vez mejor y un día la vida te sorprende, se abre una puerta, llega un nuevo amor, llega una vida completamente distinta y tu perspectiva sobre las cosas cambia y la mirada que tienen los demás sobre vos cambia, por lo tanto tu autoestima se eleva, porque si todos te ven como una pobre loca, un pobre loco que cree que la vida no tiene sentido y que estás derrotado y que estás deprimido, todo el feedback de los demás va a ser negativo, salvo de las personas muy amorosas y muy cercanas que te van a apoyar, como decir, la madre, el padre, que te van a apoyar del principio hasta el final. Después las demás personas el feedback va a ser negativo, van a tener la tendencia a no comprender, a no empatizar en general, a decir pobrecita, a tratarte de una manera lastimosa y todo eso impacta sobre tu autoestima, sobre tu energía, sobre las puertas que vos podés abrir en la vida y todo empieza a cambiar cuando uno cambia y se sorprende. Punto número 8, di la verdad. Di la verdad no significa a la primer persona, al primer conflicto con tal persona, le digo todo lo que siento, no, eso es ser poco consciente, poco empático. Decir la verdad significa primero decirse uno mismo la verdad, cuál es mi verdad, qué vida estoy viviendo. Yo les aseguro que la mitad de las personas que me consultan a mí, si aplica el punto número 8, di la verdad, en vez de decirme, quiero un retorno de pareja, dice Rodrigo, cómo le va, me miro al espejo y me digo la verdad, la verdad que esto no funciona más, se terminó, suelto a la persona, me libero, por ejemplo, o me salgo de la zona de confort en la que estoy viviendo, a la cual yo llamo amor, yo llamo vida, y no es vida, estoy en una zona de confort atrapado o atrapada sin ir para adelante, estoy cómodo y nada más, no me voy a engañar. Esta es la verdad, porque mentirse a uno mismo es lo más fácil del mundo, es muy fácil, ¿no? Y cuando te acostumbras todos los días a mentirte vos mismo o a vos misma, bueno, te terminás creyendo la mentira y te instalás en una zona de confort donde no pasa nada, donde todo sigue igual, y un día te das cuenta que no sos feliz. Entonces no hay que mentirse, primero uno mismo ver las cosas como son, lo bueno es bueno, lo malo es malo y tengo que tomar una decisión y tengo que soltarlo. Explicado muy breve, se puede decir mucho más de ti la verdad. Si vos le vas a decir una verdad a una persona que amás, a una persona cercana, siempre la verdad hay que decirla de una manera sincera pero empática. Vos a una persona con la que compartiste 10 años, que es lo que a veces yo le quiero explicar a algunos hombres que tienen este problema, vos no le podés decir, hasta ayer le dijiste te amo, ¿no? Y te levantás a la mañana y maduraste la decisión que venías pensando durante 6 meses y nunca le dijiste nada a tu pareja, no vio las señales a tu pareja y le decís, voy a decir la verdad, Rodrigo, como usted dice, buen día, no te amo más, se terminó, agarro la valija y me voy. Eso no es decir la verdad, eso es ser cruel y poco consciente, poco empático. Vos estás tirando un bombazo, un misil le estás tirando y estás diciendo, estoy diciendo la verdad. No, eso no es la verdad, la verdad es cuidadosa, es empática, es amorosa. Por eso, cuando le pasen cosas, empiece a decirlas de a poco. No espere hasta último momento para en 5 minutos tirar un misil en la vida de la persona, que la persona no va a poder manejar, no va a entender nada, se va a volver loca la persona, como si me dijiste te amo y hoy me decís que no me amás más. No puedo entender. Pero te estoy diciendo la verdad. La verdad hay que saber decirla, porque si, como dije, si compartiste 10 años de vida con una mujer, con un hombre, tenés que respetar a la persona, tenés que empatizar, tenés que entender que le estás diciendo algo que puede enloquecer a cualquier persona normal que no va a entender nada de lo que pasa, de lo que está ocurriendo. Entonces, las cosas hay que decirlas. La verdad, a veces, a lo largo de un tiempo, de a poco, de manera sincera, pero claro, las personas cuando no aman más, simplemente quieren escapar y no les importa en general la catástrofe que dejan. Entonces, que se arregle con su dolor. Total, yo dije la verdad. ¿Y cómo dijiste esa verdad? Y eso es la verdad. Esa es la forma en la cual actúa un hombre que amó, que valora a la que fue su compañera, o una mujer que amó y que valora al compañero al que está dejando y lo está dejando en 5 minutos. Hay que pensar estas cosas. Punto número 9. Asume que las personas con las que hablas saben algo más que tú no sabes. Hay que pensar que de todas las personas se puede sacar un aprendizaje, de todas las personas se puede aprender algo. No hay que subestimar a nadie y hay que intentar escuchar a todas las personas que se cruzan por tu vida porque a veces el universo habla a través de una persona que quizá no es muy consciente, quizá desde tu óptica no es una persona importante en tu vida, sin embargo dice algo que a vos te resuena y te activa y te despierta. Y lo dijo la persona por ahí más insignificante para vos. Entonces hay que estar atento a lo que uno escucha. Porque las señales del universo, por ejemplo, no van a ser a veces como la gente cree. No digo que no pueda ser, no. Va a bajar un ángel tocando la trompeta y va a decir mañana llega el gran amor para tu vida. Es que a veces yo noto que la gente es tan infantil que espera esas señales. Bueno, puede ser que a alguno le lleguen esas señales, no estoy diciendo que no. Pero a veces las señales son en general más sutiles. Entonces de pronto te cruzaste con una persona que siempre consideraste insignificante y te da una lección en dos frases que te hace despertar. ¿Y qué fue eso que pasó? Bueno, se puede explicar de muchas maneras, pero puede ser una señal. Entonces para captar señales o la sabiduría que te ayuda a despertar, a tener una mejor vida, hay que asumir que las personas con las que vos te relacionás pueden tener algún conocimiento que vos por ahí no tenés o pueden saber algo más que lo que sabés vos, ¿no? Y vos sabrás de otras cosas y podrás inconscientemente también darle señales a otras personas. Sé breve cuando hablas. Punto número 10. Parecería que no se aplica en mi caso, ¿no? Porque normalmente hablo bastante en las salidas en vivo. Más bien significa decir las palabras justas a las personas, ¿no? Al compañero, a la compañera, a la situación, a la persona que esté en la situación cualquiera sea en tu vida, ¿no? Intentar hablar lo justo, no lastimar, no herir, empatizar, ayudar a que la persona evolucione. Entonces es muy importante lo que vos decís. Si vos decís muchas cosas y en el fondo no decís nada, la relación se torna frívola. Si vos no decís, que por ahí es muy poquito lo que tenés que decir, tenés que decir te amo, te comprendo, estoy a tu lado. Quizás decís un montón de palabrerío que no tiene ningún significado. Entonces sé breve, ponle el corazón a las palabras. Y si tenés que decir no, es mejor ser breve, decir no, intentar ayudar a que la persona procese ese no, que dar muchas vueltas, ¿no? Que dar muchas vueltas, decir cosas lindas. Y en el fondo lo que vos tenés que decir por el bien tuyo y por el bien de la persona es no, por ejemplo. Hay dos reglas que las dejo, ¿no? Deja a los jóvenes tranquilos cuando estén patinando. Esta se podría explicar, pero prefiero pasar a la última regla, que a mí me pareció muy divertida. Acaricia a los gatos que encuentres en la calle. La regla número 12 de vida. Esto para mí significa que está bueno hacer algo por alguien en el mundo. Así sea que vos cruces la calle, veas un gato, lo acaricies, le des algo de comer. Te cruces con una persona que es insignificante y hagas alguna cosa buena por generar simplemente un mundo un poquito mejor. Para mí esta regla significa eso. Si todos los días tomamos un pequeño propósito de hacer alguna pequeña cosita buena, no por el resultado, simplemente porque nos sentimos bien, porque está bien y nada más. Sin buscar que el universo nos premie y diga que somos grandes personas, porque hicimos tal o cual cosa, le dimos de comer a los gatos o a los perros, ¿no? Que están abandonados. Más bien hagámoslo porque uno siente que tiene que hacerlo. Entonces, acariciar a un gato, ayudar a alguien que puede parecer insignificante para vos, hacer alguna cosa buena, como una forma de vivir, como una forma de expresarse en el mundo, te va a hacer muchísimo bien. Dicho sea de paso, hace unos años un monje budista me dijo que las personas con una depresión severa en Birmania lo que hacen es mandarlas a los hospitales a cuidar enfermos terminales de cáncer para que aprendan sobre la empatía, sobre el valor de la vida y da muy buenos resultados. Claro, esa gente aplastada que dice, no quiero vivir, la vida es una mierda. ¿Por qué no? Porque me dejó mi esposa, Rodrigo. Entonces, la persona cree, creemos los seres humanos porque te dejó tu esposa, tu esposo de la vida es una mierda y entonces querés morir, ¿no? Entonces, en Birmania los mandan al hospital a cuidar a los enfermos terminales de cáncer, los que están sufriendo, los que les dan morfina, los que se cagan encima, los que tienen incontinencia y eso hace que la persona se despierte, en muchos casos. En otros casos no, porque muchas personas no quieren ser ayudadas, quieren vivir así toda la vida, mal. Gente que quiere vivir mal toda la vida, no puede hacer otra cosa. Pero cuando vos, que te quejas de tu pequeño drama, ¿no? Te dejó tu esposa, tu esposo, lo que sea, ¿no? Perdiste el trabajo y la vida no tiene sentido. Bueno, vas a cuidar a los que se están por morir, que anhelan tener una vida, que anhelan tener tu cuerpo, poder respirar, poder disfrutar de la vida, empezás a cambiar el chip mental y te das cuenta. Te das cuenta que, y como decimos los argentinos, que sos un boludo o una boluda, que estás perdiendo la vida. ¿Por qué? Porque alguien te dejó, porque te echaron del trabajo, porque te robaron el dinero, porque te quedaste sin casa. Hay que vivir, hay que ir para adelante. Se los digo porque a mí me han pasado muchas de estas cosas. Entonces eso despierta a la persona cuando ve el sufrimiento. El que se está por morir, quiere tu cuerpo, quisiera vivir, y vos que viviste querés morir. Y se despierta a la persona, en muchos casos, y da buen resultado. En otros casos no, como dije, porque es lo mismo que lo que hago yo, respecto de la sanación, la limpieza. Hay gente que dice en los comentarios, quiero salir adelante, quiero estar bien, pero en el fondo están cómodos con su realidad, y no quieren cambiar. Y se los aseguro, no quieren cambiar, no pueden cambiar. No hay un interés, y simplemente están en la posición de víctima, de quejarse de todo lo malo que les va en la vida, pero no hacer nada, y seguir así. Cinco años, diez, quince, veinte, hasta que se termine la vida. Y cuando se termina la vida, y estás en una situación así, mirás para atrás y decís, la vida no tuvo sentido. Claro, no tuvo sentido, pero sí que has gastado la vida en quejarte. En anhelar un cambio, no has hecho nada, y te quedaste en esa zona tóxica. Y bueno, es lo que a veces la gente puede elegir, a veces no puede elegir otra cosa, no puede hacer otra cosa. Y bueno, es parte de la vida eso, ¿no? A ver si hay alguna cosa que pueda... No, simplemente con esto, ¿no? De las doce reglas para vivir, hice un comentario de... Creo que fueron nueve. Las otras las puedo comentar en otro momento, seguramente mañana. Espero que sea de utilidad esto, que ayude a pensar y a valorar la vida. La vida es una sola. Sí, yo creo que uno vuelve a Dios, reencarna en otros cuerpos, hace otras existencias, en otros universos o en la misma vida, en el futuro, como sea que ocurra. Yo creo en todo eso, ¿no? El problema es que este cuerpo lo vas a tener esta vida 70, 80, 90 años. Entonces, no es que es un problema, hay que intentar disfrutar y conectar con la vida porque se acaba, un día se termina, se acabó. Entonces, hay que valorar la vida, no hay que perder tiempo y energía en gente, en personas que no te valoran, no te quieren, ni tampoco salvar al mundo entero, porque es como si yo me pusiera a trabajar con todas las personas que me comentan todos los días que quieren mi ayuda. No podría hacerlo y lo más probable es que destruya mi vida y destruya el equilibrio de mi trabajo. Entonces, ayuda al que quiere ser ayudado, al que sintoniza, al que te valora, al que te quiere y las otras personas buscarán otros caminos u otras personas se harán cargo, pero uno no se puede hacer cargo de todos y menos de las personas que por ahí no te quieren o no te valoran y simplemente te quieren usar, porque de eso hay mucho, ¿no? Hay muchas personas que te van a querer usar para estar un poquito mejor, en cualquier sentido, en cualquier tipo de historia, no estoy hablando de limpieza, de magia, estoy hablando de todo en general, ¿no? Y después vos ayudás a la persona, ponés tiempo, vida, energía, y la persona ni siquiera dice gracias. No es que a uno, si lo hace de corazón, necesite las gracias, ¿no? Pero es como que después uno se siente mal, ¿no? Puse todo y al final la persona no dice gracias, ¿no? No dice ni eso. Y encima habla mal de mí, Rodrigo. Y eso pasa muchas veces. Bueno, vos hiciste lo que tenías que hacer, pero de ahora en adelante no pongas energía en quien no vale la pena. Mejorá vos, sé mejor persona, y eso va a impactar positivamente en esa persona. Y si impacta positivamente y quiere salir adelante, lo va a hacer. No es indispensable que vos salves la vida de nadie. Eso si tiene que ocurrir, va a ocurrir. Mucho síndrome de hombre salvador o de mujer salvadora hay en todo este trabajo. Salvémonos a nosotros mismos y energéticamente vamos a impactar bien sobre otras personas. Bueno, que tengan buenas noches. Mañana vuelvo a salir en vivo a esta misma hora. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.